¿Se ha ido? 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 Yo, porque mi papá iba a conocer a los sociólogos y a él sí leía la biblia, pero tenía que sacar algo del libro un poco pequeño. ¿Sí? De ahí, tenía que hacer. No, no leía nomás la biblia, pero tenía que sacar algo del libro. ¿Sí? ¿No? O sea, para eso también. O sea, para eso también. O sea, para eso también. O sea, no, no leía, no leía la biblia. Así pues, que es el que estábamos. ¿Sí? Porque ellos casi como que se seguían por ellos. ¿Sí? Y ellos siempre le dan el papá, ¿no? Pero es que no es así. Digo, esta es la biblia. ¿Sí? La biblia. ¿Sí? Pero... Cuando... 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 ... ... para sacar dinero escriben esos libros cuando ellos dicen que ellos no escriben esos libros de las dos hermanas de un hombre él dice que escriben pero ella se me hace que lleva tres libros de puras profecías las cuales no hacen sentido Dios supuestamente le da las profecías en sueño el sabado que cuando se cuesta dormir y entonces se escribe yo le compre un libro al hermano no por leer pero en una ocasión y el el patrón de nosotros me dijo mira el lado corte el pelo ahí con él y entonces yo fui y cuando me estaba acordando de Pedro le dije oh mi esposa es una profetisa que ella escribió que escribió un libro y de acá y entonces y los ando vendiendo y yo nomas se lo compré por ayudar hermano pero el libro nunca lo leí hermano cuando lo abrí en la primera en la primera en la primera es algo aparentemente hermanos en la iglesia hermanos habían venido había venido alguien hermano también con una doctrina falsa y dijo no es que ya ustedes están en la gran tribulación por eso que están bajando por tanto pero este por eso Pablo dice no dice por lo que no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado dice no todavía no es tiempo todavía no es tiempo da falta mucho todas estas señales tenemos que verlas pero no porque no las vemos vamos a decir mientras no las vean voy a hacer lo que quieran no este es porque la apostasía quiere decir alguien que servía a Dios y se salió se despegó también quiere decir tales 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 olvidar olvidarte del evangelio por eso por eso hablaban esta mañana hermano que desde que vino la pandemia mucha gente hermano le dio la espalda a Dios hermano de iglesias que cerraron hermano y la la mayoría de los hermanos que estaban en la iglesia le dieron la espalda a Dios y se fueron ahora andan allá hermanos andan abriendo lo que hacían antes andan igual hermano pero se han olvidado de Dios hermano cuando Pablo habla de la apostasía no está hablando del mundo está hablando de aquellos hermanos que servían a Dios pero si si lo queremos ver de alguna manera un día hermano el mundo a hoy no quiere nada nada de Dios no quiere nada hermano les hablas y les hablas ah si el que no se quede cacheteado el mejor te dice que no hermano pero hay otros que se ponen agresivos entonces dice que no la apostasía es una de las señales hermanos esa es una de las señales de la venida de los señales del grito a levantar su inglese es una de las señales lo que dice entonces hermano vamos a leer en el primero de Timoteo en el primero de Timoteo en el primero de Timoteo no vamos Mateo 24-37 hermano vamos a ver el mismo el Señor Jesucristo habló 24-37 hermano Mateo Mateo 24-37 dice más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre dice dice como en los días del diluvio lo que estaban todos todos comiendo y que la apostasía sea una de las señales para nosotros y esa la estamos viendo hoy en día hermano del 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 2019 hermano cuando empezó la pandemia la gente hermano tuvo un miedo hermano regresar a las iglesias tuvo un miedo dijo no a que y ahí ahí empiezan no a lo mejor uno lleva el bob y se lo pega a otro y entonces le tuvieron miedo en vez de tener confianza en Dios hermano le tuvieron miedo y que pasó con esa gente se enfrió hermano como dice nuestro hermano vieron la espalda a Dios después de que de que Dios era el todo para ellos hermano le han dado la espalda y hoy en día hermano si miramos las estadísticas hermano que como el 40% hermano 40% de los cristianos en el 2019 están fuera andan allá haciendo lo que ellos quieren hermano cuando Dios era su principal era lo principal para ellos hermano Dios tiene que ser lo principal para nosotros porque por el es que respiramos hermano y si nosotros le damos la espalda a Dios y en eso viene Cristo hermano y nos vamos a quedar eso por seguro que nos quedamos no nos vamos a ir hermano la película esta hermano este claro es una película pero esta basada en que si en una iglesia hay 100 hermanos y cuando Cristo venga como hace el 60% dice bueno el 40% se va a quedar hermano a sufrir a sufrir la gran tribulación porque va a haber una tribulación hermano donde 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 todo aquel que que hable algo de Dios ese va a sufrir la pena no es y es mejor es mejor que cuando Cristo venga vayamos con el no hay tal cosa que la iglesia la iglesia que espera a Cristo hermano vaya a pasar no hay tal cosa la iglesia va a ser levantada va a ser levantada antes de que y las señales hermanos nosotros tenemos que estar alerta a esas señales y una de las señales es la potencia si nosotros vemos hermanos que las iglesias a hoy en día hermanos están prácticamente vacías que no quiere decir esto que la gente le ha dado la espalda a Dios entonces es necesario yo también diría una vez que la iglesia dice que en aquellos días va a ser toda la tribulación y a un lado muerto ya no puede existir no puede existir que podemos morir nos mando cumplir y a un lado muerto ya que la muerte lleva que no nos olvidamos que ya no tendrá que ya no tendrá permiso que ya no tendrá que ya no tendrá que no tendrá que vivir que la muerte se va a vivir y no es que la muerte es la muerte del mundo y que la muerte la muerte es la muerte la muerte es la muerte que estos que van a desearlo de la muerte son los que están los que ya no tienen la oportunidad son aquellos marcados hermanos que dentro de estos por esa causa Dios si no quiere se va a dejar más atrás y el que se va a dejar más atrás no se comunica hasta que la gente es que la gente es que la gente la gente la gente hermanos la gente hermanos que no se vaya hermanos cuando el rap este va a a pasar a los hermanos si quieres si si lo que tu quieres continuar con tu vida cristiana hermanos y y y ante un líder político entre una organización hermanos sanguinaria tu dices yo 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 sirvo a Cristo y y y te aferras a a decir esto te van a cambiar después te van a cambiar después te van a cambiar después te van a hacer decapitados te van a hacer decapitados ahí vamos a ir el Pablo Romín vamos a estar ahí donde habla que te van a hacer decapitados hermanos si si nosotros queremos ser salvos hermanos vamos a pagar un precio vamos a pagar un precio tienen que decapitados al final hermano no no en el que en el que cuando no le deje marcar no va a quedar en nuestro tiene que ser apuesta vamos a marcar y si no se deja con ellos no va a pasar yo digo que la mayoría no va a dejar marcar porque que no tenga la marca no va a poder comprar la gente va a encontrar entonces la gente la gente no va a dejar marcar la gente va a buscar a nadie entonces la gente cuando llega el diablo a la gente la gente se lo van a dejar marcar y me imagino que van a hacer espan que no va a haber con el amigo marcarse porque imagina una un matrimonio que el joven tiene un anillo, chiquito, y que estén muriendo de antro, que le diga algo por tu papá, que no va a pasar por tu papá. Si no estés mal, ¿cómo puede? No van a morir de antro de tu hija, no va a pasar por tu papá, no va a pasar por tu papá, y no va a ser muy duro en el tiempo. Pero nosotros no debemos desprestar, porque si nos portamos bien, no vamos a pasar por tu papá. El tema es que se quede medio aportado, y es decir, va a pasar, se quiere aportar. Pero si ustedes saben, los que están los hijos que quieren servir, ya que no te empiezan, viniendo de ahí con los grandes trabajos. Ellos pueden crearse, no van a pasar por tu papá. Esto es un apocalipsis crece, pero vamos a... Ahí no hay una salida de si quieres marcarte, no, no. Si no quieres marcarte, basta, no te va a pasar por tu papá. Pero si te dejas marcarte, ya te lo digas sobre. Ahí es mejor la necesidad de ustedes. Yo pienso, hermano, que el amante, hermano, no va a ser responsable. Pero hay algo peligroso, hermano. Es una cuestión de la de los hermanos, por los infantes, por los niños. Pero realmente, el amante, hermano, va a ser voluntario. Va a ser voluntario. Porque Dios, hermano, no creo que este Dios va a permitir. A permitir que la gente sea forzada a algo que no quiere. A mí me doy a hermano mismo. ¿Sabes qué? Ya, como para la Iglesia te va a dar la gracia, ¿no? Sí. Te vamos a dar la gracia. Cuando levanta la Iglesia, te va a dar la gracia, pero el conocimiento que era... El conocimiento que era de aquellos que hoy intervienen a luz, que no se hiervan. Sí. Entonces, para muchos, de acuerdo a la Iglesia, está ahí en los años de capital. Sí. Estaban siguiendo parte de allá. Porque ellos ya no estaban ahí. Estaban en las Luganas, ¿no? Estaban en las Luganas. Estaban en el trabajo, desde hace cuatro mien. Estaban en los Luganas. Estaban en las Luganas. Entonces, pero eran en las Luganas. Entonces, ahí, pues, se han sacado el hospital. Se llama trasのは Ella, desde luego, por ella, con Luganas, por ellas, por ella, las Luganas. Entonces, mucha gente se trabaja para estar allí. Gracias. 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 y no les cuesta nada y así no quieren nada y ahora que escapar de la ciclista no vamos a florezar porque si no le marcan que huya cuando huya ya tienen todo controlado, ahorita y ahora mismo el gobierno está donde estamos, donde andamos, que con el primer tiempo va a estar todo ahí en marcha, la tecnología no vamos a poder vivir, donde quede que nos vayamos nos va a perseguir el único que va a tener poco tiempo, de acuerdo, de acuerdo a la a la corda de la página, el seguro de la patria de la ropa, hay que verlo que sea muy bien, un poco de tiempo, que sea muy bien despedida, un poco de tiempo y que la gente hace falta La tribulación está dividida en dos partes. Los primeros tres años y medio, hermanos, cuando, después del rato, hermanos, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, entonces va a haber muchos desastres naturales, hermanos, por la razón, hermanos, de que la iglesia ha sido levantada y que alrededor del mundo, hermanos, en otros mundos, en otras áreas del mundo, hermanos, es de día, es de noche, o bien. Entonces, va a haber, el tiempo es diferente, hermanos, y la pérdida de todos aquellos que estén en trabajo, no sé, hermanos, para la cual va a un piloto, hermanos, para la cual otros van manejando un tren, para la cual van manejando un bar, un carro, entonces va a ser un desastre, hermanos, mundialmente, hermanos, un desastre. Entonces, es cuando el anticristo, hermanos, va a ser presencia, hermanos, va a ser presencia, y entonces él va a traer paz, hermanos, va a decir, no, 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 no se preocupen a esos que se desaparecieron, los extraterrestres, se los quemaron. Va a tener que haber cosas para explicar, hermanos, y acuérdense que la explicación que el diablo trae es una mentira. Se dice que él es un mentiroso, hermanos, y nunca se ha ido verdad a nadie. Entonces, van a salir tantas tojas, hermanos, para estos tiempos, hermanos, todos aquellos, va a haber llamadas perdidas, perdidas, textos perdidos, que los tenemos con los celulares, su ropa va a quedar allí, si lo que estamos aquí, lo que en la iglesia, nos van a quedar los rastros de la gente. Entonces, va a ser tiempo difícil, hermanos, pero aún, hermanos, aún, dice que todavía falta, todavía falta el tiempo de la potasía. Entonces, el tiempo de la potasía es a hoy, a hoy en día, a hoy en día, a hoy en día, a hoy en día, hermanos, lo que la gente está viendo, lo que, lo que mire la plaza, hermanos, vamos a, 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 bueno, vamos a, a, a la libro de revelaciones, 6, hermanos, revelaciones, a la libro de Apocalipsis 6, 6, ¿qué? 6, 15, hermanos, y 6. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitales, Los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, dice, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del poder. Miren, estas son personas, hermanos, que ya no aceptaron, hermanos, el sacrificio. Estas son personas que están perdidas, que ya quieren ir, porque acuérdense cuando dice, el día del Señor, es cuando Él venga a hacer juicio, juicio contra todos aquellos que se revelan a su palabra. El día del Señor. Bueno, dice en la Biblia que el día del Señor vendrá, hermano. Y todo esto que va a ser parte de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? O la rebelión de toda la gente del mundo entero, hermano, que se ha revelado en contra de Él y que no quede nada con Él? Dice, el día del Señor está cerca. Entonces, Cristo viene, hermanos, en breve, hermanos, porque nosotros, la iglesia, hermanos, necesitamos de ser levantados. Lo que la Biblia dice, hermanos, que cuando Dios visitó a Abraham, hermanos, para decirle que Sara iba a tener un hijo. Y Dios había descendido, hermanos, a destruir esta ciudad, hermanos, Sodoma y Gomorra, hermanos, por el pecado, hermanos, por la depravación que había en este tiempo, hermanos. Hoy en día estamos en la misma situación, hermanos. Hay una depravación en el mundo entero, hermanos. Lo cual nadie tiene nada con Dios y aún dicen que es así con su depravación que ellos están viendo Dios. No, pero esto es algo que así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. Mucha gente, yo hablo con gente, hermanos, me dicen, no, 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 no. Entonces, este, dice Dios, le ocultaré a mi amigo Abraham lo que estoy a punto de decir. Y aquí nos indica, hermanos, que Dios, hermanos, no destruye a una nación, a un pueblo perverso y que haya unos cristianos ahí y Dios va a separar, va a saltar. Por eso Abraham dice, dice, y si hay cincuenta, destruirás, los destruirás juntos con los impíos, y si no, por cincuenta no, por cincuenta. Y cuando dice eso, Abraham dice, y donde quedaría mi sobrino, no, y toda su descendencia, donde quedaría, señor, cuarenta. La iglesia, hermanos, este, este es un símbolo, hermanos, de que Dios no va a mandar sus juicios sobre el mundo y que la iglesia esté, eh, 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 no va a salir. Por lo mejor Dios, por lo mejor Cristo va a venir a levantarse y a la iglesia, hermanos. Porque nosotros vamos a ser librados. Y yo pienso que también por eso, bueno, no sé, porque uno tiene sus hijos, tiene su familia, no, no, no más yo, bueno, sino que todos los que estamos sintiéndole a Dios, que estamos viviendo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hijos, lo que sea, hermano, nuestros vecinos, que Dios tenga misericordia, que todavía hay una canción, a ver qué, a ver qué, porque ese es el hecho de uno. Que todos, Dios siempre dijo, señor, todos los vecinos y todos los que me lo vean y que le dice a uno y no, no quieren, que le dice a uno y le dice a uno. Ella dice que, pues, que no te tuve un grande, pero, pues, no es algo que la gente está bien. Bueno, pues, la cita como este, es el que viene. Sí, me está entiendo. ¿El que está bien, no? Sí, me está entiendo. Este, yo, yo, lo que le he dicho a alguien, hermanos, que, 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 que me ha hecho, que, que me ha hecho daño, hermanos, y dice, me ha dicho, ¿sabes qué? porque yo en el cielo te quiero mirar allá. Aunque hay personas que lo que te hacen es mal, que dicen algo de ti, o ves que lo que no está bien lo que hacen, o lo que dicen yo, yo me dedico supuestamente a mí mismo. Si vas a estar rico, ya te quiero mirar en el cielo. Ese es nuestro deseo, es que nadie se pierde. Dicen que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Él? ¿Qué quiere Él de la humanidad? Pues que nadie se pierda. Entonces nuestro deseo tiene que ser como el deseo de Él, hermano. Es que si nosotros no amamos, hermano, a nuestro vecino, hermano, a nuestro prójimo, entonces no te queda en nuestra mente. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros tengamos la mente igual que como pensaba el Señor. Entonces a veces no es fácil, hermano, pero es necesario. Dice en el verso 4, dice, el cual, acuérdense que acabamos de leer el Hijo de Perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios, dice, es objeto de punto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto tiene que ser como Dios. Todo esto tiene que ser como Dios. Pero para esto, hermano, para esto, cuando este individuo, hermano, diabólico, se siente en ese templo, ustedes y yo ya no vamos a estar aquí. Usted y yo ya no, pero queremos, hermanos, que esto quede inculcado, hermanos, que quede dicho, hermanos, para aquellos que no se preparan, hermano. Es cuestión de preparar, hermano, es cuestión de estar así, hermano, así en con Dios. Esa es la cuestión, hermano. ¿Por qué si todos estuviéramos conscientes, hermano, para qué enseñaríamos esto? Pues no, yo creo que estoy bien. Pero es necesario, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos bien, hermano, que muchos, hermanos, muchos, no de los que estamos aquí, hermano, pero muchos de otras iglesias, hermano, o de otros que hemos escuchado. No, pues sí, yo ahorita no voy a la iglesia. Dejé un tiempo. Ah, ya es como rato iré. Voy a retomar otra vez. Pero ahora, ahorita no. Muchos nuevos llevamos a ser pastores. ¿Y qué es lo que hacen haciendo, hermano? Cuando vino la pandemia, cerraron sus iglesias y dijeron, no, es mucho trabajo. Ya, ya, mejor ahí, ahí me voy, me meto mi iglesia, mi iglesia. Allí, hasta el cabo. O sea, ahí predico donde me den chance. Estamos dejando, estamos dejando lo que Dios, hermano, nos fue llamada para hacer. Y el punto de arreglarlo. No hay tal cosa, hermano, que en el camino del Señor, hermano, agarramos unas vacaciones. Eso no hay tal cosa. Nosotros, agarramos las vacaciones aquí en la iglesia y damos, de que unas manos, otras manos, salen de oraciones y todo está bien, hermano. Pero no, no, no decir, bueno, voy a agarrar la iglesia, me quito el trato, y aquí lo tomo, me salgo, y ya, ya doy otro. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Donde quiera que estemos, tenemos que hacer rampas, donde quiera que estemos. Entonces, este, pero, pero, Pablo, hermano, le está diciendo, aún, a lo mejor ha venido alguien, alguien con un espíritu, y les ha objetizado que no, o alguien ha dicho, ¿cómo sabes qué? Es que tú estás pasando, ya están ustedes pasando por la gran tribulación, por el que están en tanto poderoso. O alguien les mandó una carta y digo, digo, hermano, ¿sabes qué? Ustedes, ya ahorita es el tiempo de la gran tribulación. Cristo ya vino, y ustedes se quedaron. Dije, Pablo, no, es que no, no tienen que ser así. Y dice que este, dice, 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 el nombre de pecado, el nombre de perdición, el cual se opone, y se levanta contra todo lo que, lo que se llama Dios contra todo, contra todo, hermano. A él, no le va a importar, hermano, a aquella persona que, que hable lo que le dio, a él le va a dar un contra de él, con esa gran persona, no importa quién sea. Dice que, todo lo que se llama Dios, dice el, 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 el verso 5, dice, 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 no vamos a acordar, dice, cuando, cuando estaba todavía con vosotros, Dios decía, esto, y ahora vosotros sabés que lo que, lo que lo detiene, a fin de que, a su debido tiempo se manifieste, ¿qué es lo que le tiene, hermano? Él, el, 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 el está deteniendo, hermano, la iglesia, hermano, la, lo que es la iglesia, ¿por qué razón, hermano? Porque la iglesia está orando, hermano, y es la que detiene lo, 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 lo perfecto, lo diabólico, hermano. Y el, por lo que dice que no tenemos, no tenemos, leito contra, contra, contra la carne, contra sangre, sino contra la pobreza. Entonces, la iglesia, hermano, está intercediendo, ¿por quién? Por sus familias, hermano, y eso es lo que está deteniendo al, al, al ante Cristo que se manifieste visiblemente. Aunque lo podemos ver De acuerdo a Juan Manuel Podemos ver todo lo que está pasando Al veror del mundo hermano Y sabemos que Cristo viene pronto Esto es lo que no es posible Lo que podemos ver La apostasía hermano Pablo dice que antes Saben bien la apostasía Y hoy estamos viendo La gente que le ha dado la espalda a Dios Que tuvieron un enorme iglesia hermano Y no Entonces le dijeron vamos Vamos al mundo hermano A ver que está Entonces Es necesario hermano Es muy necesario hermano Que nosotros Avivemos hermano Esa llanita pequeña Que lo que la avivemos Y le echemos Una maniquito Aplicar Es necesario Pero los días Hacíamos un poquito Vamos a decir otro poquito Y otro poquito Y otro poquito hermano Porque es necesario hermano Que Que Haya un avivamiento En donde En nuestro corazón En nuestro corazón El avivamiento Va a venir a nosotros Nosotros vamos a tener Que no Porque El hermano aquel La hermana esta No Nosotros vamos a tener Pero el avivamiento Lo tenemos que traer Nosotros no Tenemos a alguien más Nosotros somos Los responsables Aquí nadie va a dar cuentas Con nadie Y además Que cuando estés mirando Al hermano La hermana Se está uno Apagando más Si En vez de Que uno se esté Animando Se apaga Cuando estés mirando A los hermanos Exacto Es mejor Que hagan Si no tienen Pues La mano la apagada Exactamente Y yo Casi siempre Que he ido A la fileta Siempre me gusta Estarme A la fileta Por la culpa Por qué razón Hermano Me gusta Estarme enfrente Porque Cuando vivo En una iglesia Donde vea Muchísima gente Veo uno O se sienta Allá atrás Y veo Tantas cosas Hermanas Que uno Unos hermanos Bien distraídos Unas hermanas Platicando Allí Hacen fiestos Y allá Y yo Siempre veo Enfrente Y yo No veo Nada para atrás ¿Por qué? Porque a la vez Se distrae uno Es de ahí 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 Viene Viene a A A A De lo que La palabra Que es Entonces Para lo que Además Hermanos Vamos a ver En el libro De De lo que Lo relacionan Hermanos Como Están Todos ahí Aquellos Que fueron Hermanos Que se quedaron Y En cuestión De De los Decapitados Hermanos Ahí 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 Juan Hermanos Este Uno De los De los Ancianos Le pregunta Juan ¿Quién son Estos Juan Y dice Señor Solamente Tú lo sabes Dice Ah Estos Estos Son De la Gran Tribulación De ahí No Hermanos De toda Lengua De todo Atricum Van a Millones Que no Se Podían Contar Hermanos Y Esas Personas Que no Se Podían Contar Fueron Los Que se Quedaron Cuando Cristo Vino Por Su Iglesia Y Esos Decapitados Hermanos Fueron Los Que se Arriban Pero Es Una Multitud Grande Entonces Nosotros Hermanos Hay que Tratar De No Ser Parte De Esos Que son Decapitados Porque A mí No Me gustaría Que Nos Llegaran El Cuello Entonces Este Es El Pobre Hermanos Estar Preparado Hermanos Para Cuando Cristo Venga Por Inglés Hermanos Nos Podemos Escuchar Nuestros Nombres Hermanos Y Que Seamos Llevados Hermanos Al Cielo Hermanos Por Él Y No Porque Venga Alguien Y Te Mochen Cuello Es Mejor Que Él Lo Que Nos Quiera Hermanos Y No Que Vengan Y Te Decapitado Decapitado Y La Oportunidad La Tenemos Y Cómo Es Esa Oportunidad Es Manteniendonos Fieles Manteniendonos Muy Bonita Enseñanza Que Buena ¿No? Que Amado Voste Que Al Autor Por Enseñar Esta Esta Enseñanza Gloria 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 Dios Aleluya Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Amén Aleluya Amén Amén ¡Gracias! 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 El tiempo de la idea va pasando más. Deja lo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu permisión. Deja lo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu permisión. Si tú te alabas, te sientas a morir, en el fin, en tu brazo, en tu piel. Si tú te alabas, te sientas a morir, en el fin, en tu brazo, en tu piel. Hasta ahora, te estamos viendo, dentro del pico brazo. Hasta ahora, te estamos viendo, dentro del pico brazo. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Cristo. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Dios. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Cristo. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Dios. Yo, esto como gusto, ya la wagen Cristo. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Dios. Yo, esto como gusto, ya la wagen Cristo. Todo está aquí, tu corazón, te alabas, Dios. Y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego te he perdido En el altar de Dios, el fuego te he perdido Nadie no podrá pagar, nadie no podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Fue por la casa del cielo, ¿qué quieres que haga? Si ya está el sentido, si en los hogares hay un externo Un externo ya lo amaremos, a Dios va al Señor de los que me escritó Y a más de cosas cuando estás alabando a mi hogar Y a más de cosas cuando estás alabando a mi hogar Nos gozamos hermanos, nos gozamos Cuando venimos los miércoles hermanos Este, como es el día que trabajamos hermanos Y ya, yo lo voy a decir de mi parte hermano, personalmente Ya viene uno medio cansadito Medio cansadito Yo ya, ya, ya los años no han pasado en paz Y me siento cansado hermanos Pero cuando empezamos hermanos a alabar al Señor hermanos Empezamos y empieza, empezamos a recibir fuerzas hermanos Empezamos a agarrar fuerzas hermanos Dice que Él es nuestra fortaleza El Espíritu de Dios está en este hogar El Espíritu de Dios se mueve en este hogar El Espíritu de Dios está en este hogar El Espíritu de Dios está en este hogar El Espíritu de Dios está en este hogar El Espíritu de Dios se mueve en este hogar El Espíritu de Dios se mueve en este hogar Muérdete en mí, muérdete en mí, toca mi mente, mi corazón, y llena mi vida de tu amor. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, muérdete en mí, muérdete en mí. Muérdete en mí, muérdete en mí, toca mi mente, mi corazón, y llena mi vida de tu amor. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, muérdete en mí, solo puedes cantar. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, muérdete en mí, solo puedes cantar. Solo puedes cantar. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, muérdete en mí, solo puedes cantar. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, muérdete en mí, solo puedes cantar. Muérdete en mí, Dios de Espíritu, 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 muérdete en mí, Están fuertes sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, salando heridas, levantando al cañito, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, salando heridas, levantando al cañito, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Salto el torneo de Dios, salto el torneo de Dios. Él está presente en esta mañana, en todas las mañanas. Salto el torneo de Dios, salto el torneo de Dios. Él está aquí, su gloria está aquí. Él está presente en esta mañana, en todas las mañanas. Salto el torneo de Dios, salto el torneo de Dios. Él está presente en esta mañana, en todas las mañanas. Él está presente en esta mañana, en todas las mañanas. Él está presente en esta mañana, en todas las mañanas. Gracias por tu presencia, su Dios. Eres digno de toda la paz, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Qué bonito es alabar al Señor. Qué bonito es sentir tu presencia. Este es el día que hizo Jehová. Cada vez que nos reunimos, hermanos, es un día que Dios hace para hacer cosas diferentes. Es otra cosa que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. Cada vez nos acercamos de diferentes maneras a Dios. Cada vez su presencia es diferente a nosotros. Entonces, mucha gente dice, pues ya no voy a la iglesia porque todo el tiempo es lo mismo. Aquí hay poder. Aquí está el Señor. Aquí hay sanidad. Aquí hay salvación. Para nosotros, para su familia. Aquí nos reunimos, hermanos. Aquí con gran entusiasmo, hermanos, para levantar el nombre de Dios. Cuando se abra en la iglesia, como estaba diciendo, hermanos, va a ser muy diferente, hermanos. Pero hoy la iglesia es la que detiene, hermanos, la que detiene los males, hermanos. Porque estamos peleando en contra de los males, en contra de los enemigos. Y es lo que detiene, hermanos. Y ahorita piensa que hay maldad. Después de cuando la iglesia no esté aquí. Que ni siquiera vamos a verlo nosotros, porque nosotros nos vamos a ir con Cristo. Qué bonito es, hermanos. Qué bonito es estar aquí en esta mañana. Dios los bendiga. Hemos estado adorando unos por otros. Y no nos olvidamos de ninguno de ustedes. Y empezamos a olvidarnos. Siempre pensamos con ustedes, hermanos. Siempre. Por eso es que siempre estamos adorando con ustedes. Allá, allá, hermanos, alguien me dijo, allá hace un tiempo, me dijo, a mí me dijeron que tú estás hablando acá, Maldina, y unas personas acá. Y dice, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo de estar hablando de más de otras personas. Mi tiempo, yo lo dedico pensando en mi iglesia, pensando en mi familia, pensando en Dios. No pensar en otras personas que no queden nada con Cristo. Acá, hermanos, nuestro pensamiento, mi esposo y yo, nos acercamos a Dios cada tarde a las 8 de la noche. Pero nada, eso no quiere decir que nomás, nada, ahora estemos dedicados al hijo, pero estamos dedicados todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque así es la vida del cristiano. Si usted va manejando, usted va orando, dígame que no. ¡Aleluya! Si usted está acostado, usted está hablando, dígame que no. ¡Aleluya! Está diciendo, gloria a Dios, gracias a los que me salvaste. Gracias a los que me salvaste. Gracias a los que me salvaste. Gracias a los que están con mi familia. Entonces, hermanos, estamos en comunión con Dios. Siempre y así, en fin de tema. Yo sé que a veces hay que pensar en otras cosas, en el trabajo, hermanos, pero la mayoría del tiempo estamos pensando en la familia. En la familia, que Dios nos traiga a Cristo. Que Dios nos pide, que Dios nos es libre. Pero estamos pensando también en los salvos, en la palabra de Dios, en su venida. Estamos pensando en las alabanzas, en las alabanzas de Cristo. Entonces, esta es la vida del cristiano. Una vida muy hermosa, con paz. Con paz. Que lo que está pasando allá alrededor, hermanos, no nos importa mucho, hermanos. Nos importa muy poco, hermanos. Pero, claro, oramos, hermanos, por nuestras tradiciones, por Israel, por México, oramos, hermanos, porque oímos, ¿verdad? Y nos importa, nos importa, pero no tanto, hermanos, como están. Acertados, hermanos. Nos vamos a hacer esta mañana, hermanos, o sea, así a darle tiempo a alguien que quiera cantarle, a la señora, a alguien que quiera dar un testimonio. Los hermanos Martios no vinieron por razón de que a mi papá le sacaron las muelas algo así. Venimos otro día ahí con ellos y los trabajos estaban los malitos. Aquí no le va a doler que le saquen las muelas. Para todos, hermanos. Gloria. Bueno, vamos adelante, hermanos. Vamos adelante. El cristiano hermanos es muy prosperado. Tiene mucho pozo. Tiene mucho pozo en su corazón. Hermana que tiene, Gloria. Gracias. 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 no, es a Dios que le trae amantes el Espíritu Santo le trae amantes y le manda valientemente que bueno, hay que ser valientes cuando Dios le dio un mensaje sé lo que Dios quiere que seamos obedientes alguien más quiere ser obedientes hermanos, yo les quiero agradecer a su Señor en esta mañana me da gusto de ver a todos aquí y también me dio gusto ver a mi primo que vino de California su hermana siempre nos testeamos cada mañana y cuando no testeo a la gente dicen, hey Teresa que esta pasando estas malo o que ya se me pusieron que les testeo hasta Steve y Christina también y luego dicen, hey, estas malo o que pues y no me dio gusto de estar con mi familia por lado de mi mamá y también mi primo ahora me llamó y me dijo que otra prima de Texas va a venir para la semana que entra allá en California me da gusto que estamos en comunión la familia y también me dio gusto porque 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 y me dijo y me dijo que bueno y luego dice yo se que son las oraciones tuyas porque ya nuestra madre ya no esta aqui para orar con nosotros pero siempre como quiera me dio gusto estar con la familia de mi mamá porque unos de ellos viven aqui pero nunca nos miramos y tuvimos buen tiempo y luego en la tarde comenzó a a a a a a y todo y y como son las cosas como Dios nos junta y tenemos buen tiempo pero también estábamos hablando de las cosas de Dios gracias por las oraciones de mi vecina ya el bebé ya vino pa la casa y le dije que estabamos orando aquí en iglesia gloria de Dios darle las gracias a mi iglesia por el bebé gloria de Dios hay que seguirlo relobrando hermanos por aquellos que usted conoce que están enfermos para que Dios los hagan y después leje y den gracias a Dios a Dios así le gusta hermano hermano listo que Dios les bendiga hermanos amén gracias voy a tratar de cuidar un canto que se llama muchas cuentas tengo con el Señor muchas cuentas tengo con el Señor la cuentas tengo con el Señor la cuentas tengo con el Salvador si pagas pudiera ocupar el Señor yo le daría todo al Señor que lo daré, que lo daré, que lo daré que lo baño para que todos, a todas las cosas y viva también y viva también y viva también al Señor todo mi ser y mi corazón con un placer en las lejas de las lejas de los frutas tu pareja tu pareja tu pareja en el mar y el mar tu pareja tu pareja y mires tu te pareja Ponte la vida y con tu amor en tu Dios Y con mi alma tuyo no creeré en tu Dios Que me daré, que me daré, no tengas fe Porque todas las cosas tuyas, mi vida también Mi vida también Solo mi ser y mi corazón no puedo crecer Y con tu amor grita mi amor, tu amor de tu Dios Aplausos 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 Gracias, Señor. 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 les decía yo soy el alfa y omega el príncipe y el último escribe en un libro lo que ves y en el diálogo a las siete iglesias que están en Asia a alfeso y a finisitna y a certuna y a tiria y a salvia y a filipnia elipta y a plodicia y dice el catorce y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blancos como la nieve y sus ojos como ya lo dejo trae un canto para la honra del señor si yo pudiera inyectar el evangelio a todo aquel que va a dar el error si yo pudiera rescatar aquella alma aquellas armas que rechazan al señor amigo tú que escuchas mis palabras y que nunca has querido aceptar piensa bien a dónde va tu alma y en dónde pasarán la eternidad oh Padre Santo oh Padre Santo tú que moraste en el cielo oh Padre Santo tú que moraste en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo piensa bien a dónde va tu alma y en el cielo y en el cielo para terminar el culto de hoy va a ser maravilloso porque el culto de ramas de su reina el culto de hoy va a ser maravilloso porque el culto de hoy va a ser maravilloso de ramas de solos de ramas de solos de ramas de nosotros a pesar de ramas de solos de ramas de selos de ramas de nosotros a pesar de la vida ganando ganando רך ganando La vida avanzando, la vida avanzando, con lo de la aleluya, con el Espíritu Santo. Ahí viene ya, el Salvador, ahí viene ya, el Dios de Dios, ahí viene ya, el Dios de Dios, ahí viene ya, el Dios de Dios. La vida avanzando, la vida avanzando, con lo de la aleluya, con lo de la aleluya, con lo de la aleluya. ¿Alguien más quiere cantar? ¿Alguien más? ¿Hermanas tiene? ¿Alguien más quiere cantar? ¿Quién va a cantar? ¡Quita, quita! Canto. Bien, canto. Bueno. Quería compartir algo de mi celular. ¡Gloria a Dios! Es mi testimonio, pero este... Nuestro hermano Bob es mi testimonio también. Bueno. Nuestro hermano Bob fue en un accidente en Chicago, el toro, era muy mal. Como dice, el toro está... arruinando el carro. Entonces, no se siente muy bien. Él está herida un poquito. Pero me... Hablamos y... y dije a él... que... dije, estaba preocupado yo. Y dijo él, ¿Por qué? Y dije, ¿Por qué se fue avisado? ¿No? Y ahora es un... un target. ¿Cómo se dice target? Es un... target de Satanás. Y no... no piense que va a ser fácil. Porque ahora es un target. Satanás le está buscando para destruirle. Y la única cosa que... que se puede... hacer es... es... dar la gloria a Dios, que esté bien. Dios se puede bendecir con otro carro, otra vida, otras cosas. Y... estaba... principalmente muy... muy enojado. Él... y... finalmente me envió ese... ese mensaje esta mañana. Hermano, me duele mucho. No puedo venir a la iglesia. Am... pero amo a ustedes. Am... amo... a nuestro Señor. El Señor está haciendo buenas cosas para nosotros. Él es mi Rey. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo antes no me recuerdo. Una cosa que he aprendido es... yo paso mucho tiempo... Cristina tiene sus proyectos... y yo tengo mis proyectos. Pasa mucho tiempo en su... cuarto de trabajo donde hace sus... cosas. Y... 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 y yo voy a mi garage... y hago muchos proyectos ahí. Tengo unas cosas... pintando... tratando cosas... ah... tratando de... que no hacer cosas. ah... pero una cosa es que hago es... escucho sermones... a veces... escucho canciones... mientras tanto... y... ah... es una buen tiempo para mí... ah... realmente... ah... hacer petición a Dios. ah... I don't... I don't like to talk very much. I don't like to talk on the phone. Mis amigos me dicen por qué no... por qué no está llamada... a... hablando... hablando en el teléfono... diga... no... no me gusta... I don't like to talk... en el trabajo... no me gusta sentar y hablar por horas de cosas... yo quiero... resolver el problema rápido... y... esto... así estoy... y... y era un problema mío... el de orar... como he mencionado antes... la oración... es... un desafío... y... y ha sido muy... más fácil ahora... porque... ah... se está haciendo un hábito... pero quiero decir que... a veces... he pensado... que... que estoy molestando a Dios... ah... en cosas... porque cosas surgen... que... molestando a Dios... ah... en eso... a veces... no menciono a Dios... las cosas chiquitas... ah... solamente las cosas grandes... si algo está pasando... y no sé qué hacer... qué vamos a hacer... es más fácil mencionar... para mí... quizás... para ustedes también... esas cosas... pero... he... he estado aprendiendo que... cuando hablo... a Dios... de las cosas chiquitas... ah... it's amazing... how... everything... kind of works... ah... y es... es una... ah... prueba... que Dios está envuelta... en toda... nuestra vida... no solamente... las... las problemas... grandes... pero las cosas chiquitas... y... quería... compartir con ustedes... este... este punto... en... en... en cuanto a esto... en... en Marcos... en Marcos... capítulo 5... no voy a leer... ah... no tenemos tiempo... claro... de leer... todo lo que pasó... solamente lo voy a mencionar... y un versículo ahí... quiero dejarle con esto... Marcos... capítulo 5... y... en esto... para... para... para este cuento... ha pasado otra vez... Jesús en el 21... en un barco... a otra parte... se juntó a él... gran compañía... y estaba junto a la mar... y vino... uno de los príncipes... de los sinagogas... ah... llamado Jairo... y luego... ah... empieza... esa parte del cuento... había... mucha gente... sabe lo que pasó... aquel... que qué pasó... ahí... recuerden... una mujer... tuvo una problema... ¿verdad que sí? y ella quería solamente hacer qué... ¿verdad? recuerden... tocarla... pensando que si pudiera... han tocar a Jesús... no... no... she wouldn't have to face anyone... she wouldn't have to say anything... to anyone... she wouldn't have to deal with it... she could just touch Jesus... and Jesus... would... would... heal her... ah... so... in this... in this story... en este cuento... es parte del cuento... ah... sabemos lo que pasó... ah... fue sanado ella... y Jesús sabía lo que pasó... y tuvieron un momento ahí... pero... aquí quiero... enfocar... en el versículo 35... porque Jesús estaba ocupado... ya mucha gente... y el versículo 10... el 25 dice... hablando... aún... él... vinieron de esa... de casa... del príncipe... de la cenagoga... diciendo... tu hija... es muerta... para qué... fatigue... más... al maestro... y... y... mi testimonio... yo... yo... yo quiero... resolver... todos mis problemas... no quiero pedir ayuda... pero... he aprendido... que... hablen las cosas chiquitas... habla... con... yo... yo... hablen... 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 muchos... digamos... y... i... él... i... he... aqui... i... para seguir adelante alguien más quiere la hermana yo quiero más bien gracias a Dios con el campo que te creen que te oyes Dios y tu amor a mi oración asciende desde el campo de la tierra hasta Mareas cuando mi corazón desmayare llevarme a la roca que es más alta que yo porque tu has sido mi refugio y tuve fuerte delante de mi yo habitaré en tu caminaclo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de la sala de invitadas porque tu o Dios ha sido mi voto me ha dado la idea de los que temen día sobre día me añadirás al rey los años serán como generación y estaré para siempre delante de Dios preparada en Georgia verdad para que lo conserve así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día Dios los bendiga hermanos vamos a levantar los 30 vamos a hablar y así cantamos un canto Padre bendito gracias esta mañana porque usted nos ha ayudado hasta aquí nos ha bendecido de gran manera Señor nos ha dado un trabajo nos ha dado para pagar lo que debemos tenemos comida en la casa gracias Señor estamos contentos de la estima queremos que bendiga a aquellos que bendicen tu hombre también los que no vienen pero que mandan los presos sigan los bendiciones si no tienen trabajo si no tienen trabajo un buen trabajo mejor Señor y lo que estamos aquí presentes es que siempre estamos cantando Señor en tu hombre Señor que la bendición siga gracias le damos Señor en el nombre de Cristo amén ahora cantar un canto y así yo amo es mi pasto yo amo es mi pasto yo amo es mi pasto y nada me faltará un misterio de ese amor aceite un tic de mi cabeza con el aceite un tic de mi cabeza con el aceite y nada me faltará ya me coja estaremos canto ya me coja estaremos canto y ya me coja estaremos canto y nada me faltará gloria 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 ya estaba abierta pero los hermanos que estaban aquí ya no tenían gente entonces estaban solicitando solicitando a alguien que que siguiera entonces Dios nos envió aquí y aquí estamos hermanos el hermano ya se fue al cielo pero estamos aquí todavía hermanos antes de irse el hermano evangelizó al hermano Stephen miren que la obra sigue entonces todavía todavía es la iglesia de americanos y de mexicanos que bueno hermano que bueno y hermano o sea no queremos que se vayan para la casa antes de que termine porque voy a predicar un poquito porque la hermana de mi trajo trajo para que cada quien antes después de la iglesia hiciera un un jato un perro caliente un jato o que hermano se pueden hacer uno o dos a lo mejor ya está todo listo hermano pero en cuanto acabemos ahí va a estar todo puede llevar uno o dos a su casa si hay suficiente hay platos hay hay todo y hay hasta todas también va a haber sodas hasta todas va a haber y también doritos para que haga su santo grito y le eche a doritos y a solitas hermanos el día de los bautismos que todavía estaban muy agresivos por aquellos que fueron y que le ayudaron el domingo aquí tuvieron varios que se bautizaron ahora nomás están los hermanos y un de aquí hermanos y el miércoles que era algo que miraban bien bonito los dos hermanos miraban bien bonitos porque se bautizaron porque porque decía otra palabra digo a veces llegan tribunaciones o llegan hermanos cualquier cosa y no puede ir bueno Dios nos da la oportunidad hermanos de que tocamos otra fecha pero que lo hagamos entonces aquí está los hermanos porque bueno hermanos estamos parados por ti por ti por ti que Dios nos ayude hay tribunaciones hay problemas hay desanimos pero el cristiano el cristiano como está diciendo mis hermanos en el español te llamas somos el blanco aunque la palabra es la palabra aquí somos el blanco de satanaje cuando metemos a Cristo somos el blanco somos el blanco del diablo nos tiene apuntadito nos tiene yo donde vas donde vas entonces cuidémonos hermanos cuidémonos cuando venga el desánimo avívese cantando alabanzas cuando venga el desánimo el problema avívese leyendo la palabra de Dios salmos y lo que usted querrá leer de la palabra de Dios para los otros hermanos poder vencer el diablo necesitamos de meternos a la palabra de Dios entonces hermano cuando llegue el desánimo canta un canso canta un avance para leer leer los salmos de la biblia ora a Dios acércate a Dios y va a ser el deseo así como nosotros fuimos así también puede ser Dios te ha escogido aquí para que tú lleves el evangelio a tus padres llegues allí y te tienes ahí que traigo el evangelio de Jesucristo así así nos pasó vamos a hablar entonces entiendo que no hay todos hablamos españoles no tenemos que hablar del inglés pero no se vaya antes de que termine ¿cuándo va a terminar? ¿por qué no abre tu biblia allí en Isaías 54 15 al 17 para decir hoy está 54 sí 54 15 al 17 no crean hermanos que este mensaje me lo inventé ahora mismo porque a veces Dios se habla ahí mismo en el culto ya lo tenía ya lo tenía para la ocasión te hablaba hermanos de que nuestro hermano va a min hermano va a min hermano se exotizó el sábado el sábado antepasado y mire cómo le está viniendo pruebas y luchas hermano así es la bien cuando le están le van a venir pruebas y luchas ¿lo tiene ahí? y dice así dice aquí 15 perdón si alguno conspira contra ti lo hará lo hará sin mí el que contra ti conspira conspira delante de ti caerá y lo dice dice aquí yo dice el hierro que sopla las armas del pueblo y saca las herramientas para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás todas lenguas que se levanten contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dice Jehová Padre bendito gracias le damos esta tarde gracias yo me pongo delante de su pueblo y predico este mensaje corto para que la gente lo guarde en su mente en su corazón Señor para que podamos vivir en paz Señor y confiando en usted en el nombre de Cristo la Biblia dice hermanos Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia acuérdense que la iglesia como usted yo como usted yo no es el edificio es la iglesia la gente la gente que viene a Cristo entonces él hermanos él dio este detalle muy claro hermanos que es la iglesia la iglesia que somos usted yo no vamos a ir a la Hades no vamos a ir al infierno no hay tal cosa como que como que bueno ya me convertí en Cristo ya me entregué a Cristo recibió el plan de salvación pero cuando nos mueran pues ahí voy a estar ahí voy a estar con mis amigos mis amigas que se han muerto ahí desde el infierno y luego ya cuando venga el Hades pero al infierno es un lugar hermanos para que ellos que no acertan a Cristo totalmente para que no acerta a Cristo van a la Hades a la Hades o al español más claro van al infierno al infierno entonces las puertas de Hades no no tienen poder para llevar al cristiano allí las puertas del Hades del infierno tienen el poder para que cada cuando un alma muere hermanos un alma que no tiene a Cristo automáticamente lo absuelve lo absuelve no tiene el alma que no tiene a Cristo no puede a otro lugar más que ir lo absuelve y cuando muere la persona que no se absuelve el Hades lo absuelve y tenemos bases bien como el hombre así que el hombre que el hombre que el primo que no hacía misericordia del pobre muere el pobre que servía a Dios más y enfermo la enferma la enferma así que si salen enfermos no lo critique porque muchas veces hermanos hay la tendencia de cristianos decir a te enfermos te enferma es porque andes pecado no critica la gente la estimamos el paz no gastemos tiempo en eso entonces el hombre enfermo se muere y dice que vienen los ángeles y se lo llevan se llevan su alma hermanos al seno de Abraham pero muere el hombre rico humano que no se acordaba de hacer misericordia hermanos y dice que se despertó en las llamas del infierno entonces ahí vemos para que veas donde va el cristiano y donde va el que no tiene Cristo el que tiene el que no tiene el acrito lo absuelve el infierno el que tiene Cristo entonces las fuerzas del aire no prevalecerán contra los otros hermanos no van a prevalecer entonces la iglesia es algo hermoso algo diferente es lo más bonito del mundo es la novia de Cristo es la novia de Cristo para porque Cristo hermanos la la ganó con su sangre con su sangre preciosa entonces nosotros los cristianos hermanos tenemos un valor tan grande delante de Dios un valor muy grande delante de Dios no acuerden hermanos cuando Cristo dijo su casa en la arena y su casa sonora y bonita en la arena otros otros la hizo en la roca en la roca y las dos casas bonitas bien hechas las dos casas hermosísimas con buenos cardíces y cuando llega la tempestad hermanos cuando llega la tempestad la que estaba fijada en la arena no pudo sostener no pudo sostenerse contra el huracán llegó el huracán y movió la arena y se cayó la casa y fue una fue una gran ruina hermanos pero el que hizo su casa en la roca hermanos no importó el huracán no importó la tormenta ahí hermanos pasó todo y como pasó todo la casa ahí estaba entonces la iglesia pasamos por figuraciones pasamos por problemas por desánimo por enfermedades pero ahí ahí estamos hermanos ahí estamos cuando pasa la enfermedad cuando pasa la tribulación ahí estamos todavía venimos a la iglesia ya salí del hospital pues ya salí de la enfermedad ya se me quitó el COVID cualquier cosa pero somos diferentes hermanos recuerdo cuando me convertí a Cristo hermano estaba un hombre el otro del metro que estaba haciendo yo estaba un hermano ahí incontento alabando al Señor alabando al Señor hermano y eso era un domingo ahí estaba y ya para el miento le dijeron no vino el hermano porque está en el hospital se enfermó y hermanos y ahí vamos después del servicio ahí vamos al hospital ahí está y el hermano estaba con un pie así arriba y una mano así con la boca abierta con un montón de mangueras como ya se fuera a morir y yo apenas me había convertido a Cristo hermano yo dije que terrible hermanos para el siguiente servicio ahí estaba el hermano otra vez con nosotros levantando alabando a Dios entonces pasamos por la regulación pasamos por todo pero Dios nos libra de todo aleluya Dios nos libra de todo y si no nos libra hermano ¿en dónde estaremos? en el ales no en el infierno no no vamos a estar vamos a estar en el paraíso aleluya miramos aquí hermanos como el pueblo el pueblo de Dios el pueblo de Dios estaba estaba temeroso temeroso porque sufría mucho en aquellos tiempos por los reyes que venían a pelear parece que aquí estaban hasta cautivos estaban en la octiveria estaban en manos del enemigo como nosotros hermanos nosotros vivemos vivemos hermanos en este mundo donde el príncipe de este mundo hermanos es el diablo es el diablo el príncipe y nosotros vivemos aquí hermanos pero nada nos puede hacer nada nos puede hacer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón aleluya andamos con nuestro rostro levantado hermanos por todo donde vayas en cualquier parte del mundo en cualquier parte donde vayas ahí vas a tener tu rostro levantado ahí vas a tener paz hermanos donde más donde más la tribulación a tribular más la presencia de Dios te llega hermanos y te ayuda cuando he salido yo hermano a otras naciones usted cree que es fácil ir a otras naciones no es fácil hermanos no es fácil pero yo voy cuando he ido casi he ido ahí de trabajo cuando mandan a alguien a otra nación mandan dos tres cuando mandan a mí solito yo llego con mi rostro levantado soy cristiano soy hijo de Dios soy mi Cristo porque hermanos el Señor está con nosotros dice aquí que ninguno te puede dañar hermano nadie te puede dañar en las mentiras o malos testimonios que hablen de ti nadie te puede dañar en los malos testimonios ¿cuántos testimonios no han levantado en contra de usted en contra de nosotros? pero nada daño porque no mentira no mentira y la mentira hermano la mentira viene del diablo y el que está nosotros es mayor que el que está que el diablo el Espíritu Santo que está a nosotros es mayor que digan digan lo que digan nada nada hermano nos podrá dañar nuestro testimonio un pastor que ya ya hay muchos años de esto que por ahí te he hecho un lonchecito que no le pareció bien a su panza no le pareció bien y iba por ya por la carretera y di y qué pasó entonces lo primero que halló fue una una cantina hermano y digo bueno aquí me meto a a televisión ¿no? usted ya sabe y que hermanos alguien lo miró alguien lo miró y dijeron miren el pastor ya anda en las cantinas hermanos el pastor entró por necesidad y cuando salió de ahí dijeron este hombre salió borracho hasta andaba bailando y ahí con los borrachos pero este testimonio malo este mal testimonio no le afectó no le afectó porque él dijo a la iglesia pues si entra en la patina porque ya no aguantaba que todo el tema cualquiera que conspire y cuantos los otros no va a tener valor ese mal testimonio estamos estamos hermanos estamos curados estamos sanados cuando alguien diga mal de usted y de mí usted no te va pendiente no te va pendiente que Dios está de palco a la estudiada alguien alguien del trabajo no ni mire como pasan cosas alguien del trabajo vino viene me dijo ¿sabes qué? un hombre está muy no caíse muy no caíse pero no caíse el lego dije ¿por qué no lo dijiste es hacer un papu? y entonces yo dije bueno entonces dije yo mira no tiene por qué no más yo no podía ser pero lo que él me pidió yo no podía ser no podía ser por eso es que yo le expliqué al hombre no te puedo hacer porque yo no tengo acceso a esas cajas pero pregúntale a alguien más entonces a alguien más que hizo trabajo y que dijo estoy en el trabajo ya que ni me abre y todo esto afecta eso afecta afecta y yo entonces comencé yo a pesar bueno le dije mira dije no tiene ni por qué tal enojado porque los favores son unilaterales entonces yo no entiendo si este hombre tiene educación pues porque hermano eso me estuvo invadiendo un poquito pensando en eso anoche antes de la oración dije en la alabanza en mi esposa en el círculo en la iglesia quiero seguir con mi mente aquí y no quiero que mi mente te salga mire hermano mire como como afecta hermano o sea te quiere afectar te quiere afectar hermano aquellas cosas que hagan de ti hermano pero nada nada te puede hacer daño ahora va a haber va a haber estragos estragos hermano este o problemas en la vida hermano de uno pero uno hay que ser inteligente y valiente hermano y decirle señor señor tu palabra dice que nadie que conspire contra mi me va a afectar y así lo creo hermano y se me acabó ese pensamiento se me acabó ese mal pensamiento y sigamos adelante entonces Dios le dice aquí a su pueblo hermano que ninguno que conspire en contra de él prosperará esa mentira esa conspiración no va no va a prosperar entonces dice en el 16 dice el señor yo hice las herramientas para hacer daño yo las inventé yo inventé yo inventé el enemigo yo hice el enemigo yo hice el destructor yo lo hice pero entonces como yo lo hice hermano como yo lo hice pues no nos va a destruir a nosotros porque Dios tiene cuidado a nosotros yo tiene cuidado a nosotros dice ninguna arma forjada aleluya ninguna arma forjada ninguna arma cargada como está diciendo como dijo hermano que ahora somos cargados diablo ahora somos el blanco del diablo y hay armas cargadas hay armas forjadas que nos están apuntando a nosotros nos están apuntando y como dice y como dijo Pablo no tenemos lucha contra el tango la lucha no es contra el hermano la lucha no es contra el hermano esa no es la lucha de nosotros no luche no luche contra el hermano deje los hermanos en paz deje la gente en paz vamos a luchar en contra el enemigo porque es el eje que nos está apuntando porque dice que que no es lucha contra los anglicanos sino contra los potestales contra gobernadores de las tinieblas de este siglo hermanos aquí hermanos en este siglo en esta en esta almórfera el diablo está poderosísimo y nos quiere vencer hermanos nos quiere mandar otra vez al mundo nos quiere mandar otra vez a los vicios allá de donde salimos de las cartilas al lado hermanos haciendo cosas que a Dios no le agradan el diablo nos quiere matar otra vez allí esa es la fuerza la lucha que hay que hay hermanos entre nosotros y el enemigo son armas corjadas armas hermanos poderosísimas que no hermanos que nosotros no somos capaces de vencer sin Cristo Jesús hermanos aleluya no somos capaces de vencer sin Cristo Jesús pero eso es que el que no se agarra de la palabra de Dios hermanos al rato lo va a ver otra vez allá en el mundo lo va a ver allá sufriendo lo va a ver allá por las calles lo va a ver allá en las cartinas maldiciendo haciendo matales porque no se agarra la palabra de Dios porque hay un arma aportada hay un arma y esa arma es toda roja pero dice ninguna arma aportada contra ti prosperará porque es que a veces si prosperan porque es que a veces si se llevan a los cristianos porque como estaba diciendo la enseñanza de mi hermano José en esta mañana que hay muchos que se vuelven apóstatas se sale está en la espalda le da la espalda a Dios y entonces hermanos entonces esas armas ahí están para los débiles donde hay debilidad hermanos ahí va a haber muerte muerte espiritual no nos pongamos en esta situación hermanos pongámonos 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 en las manos de Dios siempre sabemos que la Biblia dice que lo que están lo que están en sus manos ¿quién se los quitará? lo que están en sus manos del Señor ¿quién nos va a quitar de aquí? ¿podrá el enemigo venir y atreverse atreverse a aceptarse a la mano de Dios para llevarlo no puede de tu mismo entonces lo que estaba en la mano de Dios ninguna arma portada no importa cuánto para que tenga cuánta munición tenga cuántas balas tenga cuánto poder tenga ninguna arma nos va a hacer daño así hemos permanecido usted y yo hermanos en estos tiempos así hermanos mi esposo y yo llevamos más de 40 años en el Evangelio hermanos porque hemos creído que ninguna arma portada va a vencernos así ha permanecido mi hermano José y tus hermanos están aquí presentes los años que llevan es porque hay confiado en esa palabra y cuando viene el problema o venga lo que venga dice ninguna arma portada nada porque mayor es el que está en mí mayor es el que está en mí oiga hermanos cuántos problemas no ha tenido mi hermano que vive mi hermana que vive ahora que agarraron el lugar de nuestro hermano de nuestro hermano a Rani nuestra hermana no cuándo problema porque entre más entre más te rimes entre más te rites a Dios entre más te acerques a un ministerio más problemas vas a tener más desánimo vas a tener pero que es lo que ha pasado que ellos dicen ninguna arma forjada las manos de Mendoza con esas lindas alabanzas usted cree que esas lindas alabanzas que no ha de la mano bueno pues se tocan porque practica es porque dedica el tiempo pensando en la alabanza pensando en Dios primero nuestro hermano Carrillo yo no quisiera dar sus zapatos no quisiera dar riscar de pera ya hermanas luchas tremendas luchas tremendas que han podido verte hermanas de aquí hermanas de aquí hermanas de aquí todos los que estamos aquí hemos vencido hermanos y por eso estamos aquí nuestra hermana Lupe porque creen que sigue viniendo porque vence vence el tesánico y dice yo me presento allí me presento en iglesia hermanos y entre más pasan tiempo más fortaleza agarra más conocimiento agarra y dices oh la Biblia dice que ninguna arma fortana oh que ninguna pistola oh que ninguna metralleta del diablo me va a vencer porque creen que nuestro hermano Andy aquí está cantando mejor cada vez que pasa el cólpito porque dice yo me voy a dedicar a cantar a cantarle al Señor aleluya que gran bendición tener cantantes de la iglesia que gran bendición nuestra hermana Teresa pasaba por cosas grandes cosas grandes que a veces dice ya ya no hay que hacer ya no hay que hacer pero aquí está pegada todavía aleluya crean 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 las palabras crean las palabras crean usted no va a ir a Andales usted no va a ir a la infierno me decía un hermano me decía un hermano pastor falta la salvería yo sé yo no la tengo toda la salvería no tengo nada pero me decía un hermano pastor dice hermano yo fui muy tremendo y por eso estoy muy enfermo te faltaba sabiduría te faltaba ya te falté muy buena muy buena pero a veces nos falta sabidur y pensamos que todavía Dios está fijando en lo que hicimos ayer pensamos que todavía Dios está fijando en las cosas que en las cosas que hicimos antes en las dos obediencias que tuvimos nuestros padres en las maldades que hicimos que todavía Dios está fijando en eso no eso ya se olvidó ahora somos nuevas criaturas ahora somos librados por Dios antes no antes íbamos a lares antes íbamos al infierno ahora vamos al cielo con Cristo hermano aleluya gloria a Dios póngase de pie esta mañana ninguna arma no importa el enemigo que tan fuerte sea si le ve cuernos o no le ve cuernos porque el enemigo se puede transformar en un ángel de luz pero no tiene nada de luz el enemigo viene para engañar aquellos débiles aquellos que no que no se acercan a Dios aquellos que no leen la Biblia aquellos que le tienen miedo al enemigo como como un ministro hermano que nos vino y nos predicó varias veces a la iglesia y después lo miré y dije ¿por qué ellos no han venido a la iglesia? digo porque no quiero problemas con el diablo hermano porque sabemos que cuando predicamos la palabra de Dios el diablo se va a reír de nosotros por medio de alguien o por su presencia por lo que sea él va a usar cualquier cosa para ir ¿qué estás allí predicando? olvídate de eso porque el diablo nos quiere vencer pero ninguna arma fortale ningún demonio ningún diablo ni nadie que sirva al diablo nos podrá vencer toda lengua que se levante en contra de nosotros toda mentira que se levante en contra de nosotros no prosperará seremos vencedores porque esta es la herencia esta es la herencia de los hijos de Dios es tuyo y mío es tuyo y mío esta bendición es tuya y mío esta es la herencia que por venir a Cristo te da una herencia te da una ayuda y dice ninguna lengua te puede condenar nadie entonces digamos adelante usemos la lengua para hablar con Dios y no para decir cosas que no confían vamos a hacer una oración vamos a hacer un platito porque el hermano va a hacer un plato de oración y enseguida nos despidemos y comenzamos ahí haciendo un alimentito un grande Padre bendito le damos en esta mañana por dar al Señor le agradecemos Padre bendito que usted haya puesto del corazón Señor de los que estamos presentes de estar aquí en la iglesia de estar aquí Señor venemos porque le amamos no porque nos obliga Señor el único que nos pudiera obligar es usted Señor y tampoco usted nos obliga tenemos que venir de voluntad tenemos que venir de voluntad a servirle Señor a darle gracias Señor a recibir bendición Señor gracias bendigo 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 Jesús bendigo a él emitirá un loco al rey. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Levantamos tu nombre, nos gozamos a tus pies. Nos gozamos, cuando nuestro será fin. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Levantamos tu nombre, nos gozamos a tus pies. Te coronamos, cuando nuestro será fin. Te coronamos, cuando nuestro será fin. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Señor y los bendicemos desde aquí, desde su templo. Señor y oramos, Señor, que usted les dé entendimiento, conocimiento, Señor, para que, Señor, no se alejen, no se alejen de aquel que mandó un salvador para salvar a la sangre. Les diga, Señor, a cada uno de ellos, porque hay familias. Señor, también en el área donde ellos viven. Señor, que se hacen las cosas ilícitas, Padre. Que tome control de esos apartamentos, Señor. Y que, Señor, que esa gente que hace cosas que no deben, Señor, que sean confrontados o que se alejen de allí, Señor. Por el gobierno, Señor. Por cualquier cosa, Señor. Pero hagan algo, Padre. Señor, para así vivir en paz, Padre. Para no vivir en temor, Señor. Sí, Señor. Porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, y todas las peticiones que hay en su pueblo en esta mañana, en esta tarde. Oramos, pedimos, Señor, por nuestra hermana Lupe. Para mi hija, Señor. Y por su familia, por su hija, por su esposo, Señor. Y por sus nietos, Señor. Pedimos, Padre, que esté con ella, Padre. Que ella siga, Señor, en valentía. Siga fortaleciendo su alma, su espíritu, su conocimiento, Señor. En la palabra, Señor. Para que ella siga haciendo esta guía, Señor. Esta pionera, Señor. De esta familia, Señor. Para que ellos vengan al conocimiento algún día. Todos vengan a los pies de su Hijo Jesucristo, Padre bendito. Sí, Señor. Por nuestro hermano Carrillo. Señor. Que siga adelante, Señor. Venciendo como ha vencido, Señor. Su familia, que acerque a usted, Señor. Nuestra hermana Teresa, su familia. Que acerque a usted, Señor. Nuestra hermana Newman, Señor. Y por su familia también, Señor. De cada uno de ellos, Señor. Que se acerquen a usted, Señor. Señor. Nuestra hermana Corquina. Nuestra hermana Lenita. Su familia, Señor. Que acerquen a usted, Señor. Cada uno de ellos. De las familias de ellos, Señor. Tengan, Señor. Eso es su mente. De no alejarse. De no alejarse, Señor. De su presencia. De su palabra, Señor. La familia de sus hermanos. Mendozas. De cada uno de ellos, Señor. Señor. Que no se alejen tanto, Señor. Que se regresen. Que vengan, Señor. A sus pies, Señor. La familia de ellos, Señor. Y que ellos sigan fortaleciéndose, Señor. También en su palabra, Señor. Nuestro hermano Junior. Señor. Nuestra hermana Mari. En cada uno de ellos, Señor. En sus familias también, Señor. Que no se alejen de su presencia. Que se acerquen más y más. Cada día, Señor. Que piensen, Señor. En las cosas buenas, Señor. Que usted tiene para ellos, Señor. Señor. Mi esposa. Y tu servidor, Señor. Mi familia, Señor. Cada día piensen más, Señor. En acercarse. Y no en alejarse, Señor. De su presencia. De su iglesia. De sus palabras, Señor. Que sigan buscando en fe. Que sigan buscando necesitados, Señor. Y los traigan. Esas peticiones, Señor. A sus siervos, Señor. Para ponerlas, Señor. Delante de su templo. Delante de su iglesia, Señor. Para orar con ellos. De sus hermanos. José y su esposa. Díganos bendiciendo, Señor. Díganos ayudando, Señor. Con sus familias. Cada una, Señor. De ellos. De mis padres, Señor. Que no están presentes. Señor. Díganos bendiciendo. Díganos ayudando, Señor. Sí, Señor. Y que las bendiciones, Señor. De nosotros sean contestadas, Señor. Y que podamos ver una diferencia, Señor. A las familias, Señor. Señor. En los parientes, Señor. En los vecinos, Señor. Donde quiera, Señor. Que haya necesidad, Señor. Y que nosotros tengamos alcance, Señor. Señor. De pedirle a usted por ello, Señor. Que allí haya cambio, Señor. Que allí haya milagros, Señor. Que allí haya salvación, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi padre bendito. Por el hermano Andy. Una vez más oramos, Señor. Por su papá. Mi tío, Señor. Que nos siga ayudando, Señor. Que no se aleje. Que piensen, Señor. En que hay un día. En que nos vamos a confrontar con usted, Señor. Porque su palabra dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si no estamos, Señor. Si no estamos bien, Señor. Como quiera, vamos a caer allí, Señor. Pero no queremos, Señor. Llegar mal a su presencia, Señor. Queremos llegar bien allí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora le voy a pedir a mi hermano José que nos despida. Pero que también oren por los alimentos, hermano. Llevamos a las manos. Padre, damos gracias en esta tarde. Gracias. Señor, hemos venido. Señor, alabar tu nombre. Señor, hemos traído bendición. Señor. Sabemos que tú tienes oído, Señor. Inclinado hacia toda petición, Señor. Y que tú conozcas a cada una de ellas, Señor. Señor, en esta hora, Señor, estamos para despedirnos. Pero no en tu presencia, Señor. Pero también estamos para tomar estos alimentos. Te pedimos que tú bendigas, Señor. A las manos que prepararon estos alimentos, Señor. Y que sean de bien para nuestro cuerpo, Señor. Y bendice, Señor, a cada uno, Señor. Los alimentos, Señor. Y llévanos en paz, Señor. de Cristo, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Gloria a Dios. ¿Y la iglesia de Dios dice? ¿De dónde le lo tiene, hermano? Nos queremos mucho. Pero aunque le vamos a dar de comer. ¡Gracias! 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 ¡Yup! ¡Yup! Gracias.